... ... ... ... ... ¡Diviso! ¡Date vuelta! ... ... ... Oye, ¿qué número tenés? No hay otra, ¿no? 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 El señor tira al centro. ¡Lima, carajo! ¡Eso, Junior! ¡Está bien, está bien! ¡Está perfecto! ¡El Junior! ¡Eso, hermano! ¡Eso! ¡Limpo, limpio, limpio! ¡Limpo, limpio, pulido, pulido, pulido! ¡Venle, Nico! ¡Venle, Nico! ¡Fuera! ¡Sí! Muy bien, muy bien, muy bien. ¡Séganlo un poco! ¡Séganlo un poco! ¡Séganlo un poco! ¡Está bien más acá! ¡Viva hasta fuera, Nico! ¡Ojo de mí! ¡No queda de ahí! ¡Viva! Bueno, querido. ¡Fuera! ¡Viva! ¡Viva, va, vacío! ¡Viva! ¡Viva, viejo! ¡Fuera! ¡Fuera! lifelong de nuevo. ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cuidado! 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 ¡Muy bien! 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 ¡Vamos! 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 ¡Abrite! ¡Abrite! ¡Tenela! ¡Tenela! ¡De vuelta! ¡Armada de vuelta! ¡Armada de vuelta! ¡Vamos! ¡Cerdote! ¡Bol***! ¡Hey! ¡Tangilo! ¡No te cogera nadie! ¡Narga! ¡Penada! ¡Muy bien! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Vale! ¡Eh! ¡Vale, Sergio! ¡Vale! ¡Vale! ¡Abrite! ¡Vale! ¡Vale! ¿Está bien? No es un tío, pero le pone hoy. ¿Eh? Yo me voy. Todo conmigo. Al ataque. Al ataque. Está bueno. Está bueno. Está bueno. ¡Van! 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 ¡Dobende! ¡Van! Sí Puester, Zarco... ¡Ven! ¡Van! ¡Van! ¡Solo! ¡Van! ¡Van! ¡Ven! 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 Bien vuelto, viña, bien vuelto. Estaba solo, boludo. Sí, de la semana. ¿Puedo poner el jugo? ¿Puedo entrar, boludo? O sea, es por ahí. ¡No! ¡Bolo! ¡Bolo! ¡Somos dos abajo, eh! ¡Eso! Ahí me van a tapar, vengan ustedes, paciencia. Acá tenés hueco, eh. Por el tío, eh. ¡Vámonos si te gusta, eh! ¡Tapa el tiro, ahí! ¡Tapa el tiro! ¡Volvá, olvá! ¡Volvá! ¡Volvá, olvá! Saludos introduces himself Pela, pela Don't smoke Thy He All Because He Snow ¡Solo! ¡Abajo! ¡Solo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Jueces, cambios! ¡Ago yo! ¡Mustos, pasaje 8! ¡Pasaje 8! Vela solo, vela solo 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 Vela Vela solo 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 Vole solo ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! Tenemos que llegar, ¿eh? ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, dale! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Jueves! 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 ¡Me estás jodiendo! ¡Jueves! ¡Estás loco, jueves! ¡Pero! ¡Echalo por malísimo! ¡Porque es un desastre! ¡No! ¡Apá estaba girando! ¡Era el mía! ¡No! 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 ¡Buena línea! ¡No! 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 No, 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 no. Profe, está en el piso. Vale, se pase, está muy solo. Buenas frases. Vamos, que estemos ahí nosotros, dale. Vale, dale, uno con uno, dale. Entra este, eh. ¡Bien, Jero, bien! Buenas, Jero, buena. ¡Bien, Jero, bien! ¡Bien, Jero, bien! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero, bien! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! ¡Bien, Jero! Digo casi no queda nada dale ¡Vale, Brasile! ¡Vale! ¡Un poquito de calma! ¡En medio línea de vuelta! ¡Tres puyos! ¡Ese! ¡Fuera, Dimas! ¡Fuera, Dimas! ¡Fuera, Dimas! ¡Fuera, Dimas! Ordenense, ordenense Un minuto Un minuto Un minuto Un minuto